Esto es apenas, de alguna manera, la punta del iceberg de lo que pronto se va a encontrar en Colombia. Esa verdad escondida que es tan horrorosa, pero ¿cómo se llegó allí? Yo creo que la dinámica de los conflictos y de las guerras va degradando la condición humana. Y cuando, digamos, no hay reglas, cuando aquí lo que empieza a haber es actos de barbarie, cuando nos dimos cuenta de la ofensiva de la guerrilla con las FARC y las atrocidades que cometió a finales del siglo pasado, cuando vimos la contraofensiva del paramilitarismo con las masacres alrededor del país, cuando nos dimos cuenta que los secuestros llegaron a cuatro mil, tres mil y pico secuestros al año, cuando nos dimos cuenta de ciertas alianzas que tenían militares en el terreno con paramilitares y suceden episodios como los falsos positivos. Entonces, llega uno a un punto, Vicky, donde hay una especie de ley del talión, es decir, y unos actos de venganza recíprocos donde tú me matas, yo te mato, tú me haces sufrir, yo te hago sufrir el doble y eso termina en una espiral que termina, digamos, degradando lo peor de la guerra y lo peor del ser humano. Son actos de barbarie. Y son actos de barbarie que llegan a estos episodios donde terminan unos patrones y unos incentivos perversos, unos incentivos perversos que llevan a que se cometan estos terribles actos de horror. Entonces, yo creo que esto que sale hoy en día flote cuando estamos en proceso de implementación de la paz, cuando estamos conociendo la verdad, cuando estamos entendiendo lo que pasó, y nos quedan muchos episodios más. Entonces, yo creo que el desafío hoy para la sociedad colombiana y para el Estado y para los protagonistas es asimilar eso como sociedad, digerirlo, entenderlo y tener una aproximación del valor de la vida y de cómo el valor de la vida y de cómo tenemos que proteger en ese sentido de que no podemos repetir este capítulo tan horrible. ¡Suscríbete al canal!